Hace tiempo prometí escribirte una canción Como siempre, mal y tarde, la tienes aquí Sabes bien como soy, que no suelo mentir Siempre que lo hice, fue por verte sonreír Y a la vez, te quiero escuchar Ya lo ves, por siempre me va bien Al cantar, me duele el corazón Y enloquezco cada noche, cada pasión Fui yo quien dijo no Y ahora en la misma mesa Se me enfría el café mientras dices que te va bien Tranquila, ya no volveré a llamar No me volverás a saber, esta vez me marcho para no volver Llámame, te quiero escuchar Ya lo ves, por siempre me va bien Al cantar, me duele el corazón Y enloquezco cada noche, cada pasión Y ahora, cansado de mirar tu foto en la pared Cansado de creer, cansado de creer, que todavía estás He vuelto a recordar, las tardes del café Las noches locas que siempre acababan bien Y me he puesto a gritar, estrellando el whisky en la pared Por verte sonreír, he vuelto yo a perder Oh, 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 oh Me gusta. Para que más.